Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Green y te doy la más cordial bienvenida. Esta vez vamos a conocer y analizar las 10 fronteras internacionales más largas de todo el mundo y veamos cuáles son los países que cuidan de las mismas. Pero antes, un momento filosofal. Un mundo sin fronteras sería algo hermoso, perfecto, poético, pero tal cual hacen las personas en sus fincas, terrenos y propiedades privadas, pues los cercan para proteger lo que son suyos. Los países hacen algo parecido pues, también tienen derecho a proteger lo que les pertenece, y muchos lo hacen con las armas. Antes un territorio no delimitado causaba guerras, ahora más que nada se mantienen en alerta para no dejar que ingrese algo que sea ilegal, como también a personas ilegales. A estas alturas ya sabrás que hay países diminutos, medianos, grandes y extra grandes, y por consiguiente también sus fronteras son así de grandes. Esta vez vamos a ver cuáles son las más grandes, entre las grandes que existen. Entonces, sin más mi gente, vamos con el Ranking 10. Número 10. Frontera México-Estados Unidos. Longitud. 3131 kilómetros, la manzana de la discordia, es esta polémica frontera, donde miles de personas provenientes de México y países centroamericanos mayormente, intentan cruzar. Un alto muro cubre una tercera parte de esta frontera, por lo que al cruzar, implica una preparación olímpica para un salto con arrocha. Mentira, lo normal es que los mojados, como se les dice a los inmigrantes ilegales, intenten cruzar por los lugares donde no hay muro, o donde este está tan bajo que puede pasarlo con cuerdas o con cualquier otro sistema. El muro entre México y Estados Unidos da para todo. Fue uno de los temas principales del gobierno de Trump, que aseguró que estaría listo durante su mandato, pero no fue así, ya que no lo pudo completar. Adoptó la estrategia de que México pagaría por el muro para contener a sus propios ciudadanos y otros inmigrantes. Se nota por qué este pendejo amazona gran fortuna. La pregunta del millón con esta frontera, el muro y los controles es, ¿por qué tan hábiles para detectar gente que intentan cruzar la frontera, mientras pasan de un lado para otro droga y armas por toneladas que nunca se detectan? Sospecho que van camuflados dentro de conejos cruzando el desierto o algo así. ¿O es eso o no me lo explico? Número 9. Frontera entre China y la India. Longitud, 3380 kilómetros. Esta línea divisoria se conforma de tres pedazos que en gran parte es montañosa y pedregosa. Es una frontera nada tranquila porque prácticamente desde que se creó ha habido enfrentamientos militares entre ambos estados, a pesar que han acordado el alto al fuego varias veces en diferentes años. Los enfrentamientos se dan cuenta cuando las partes se acusan mutuamente de invadir su territorio, los dos países son gigantes en tamaño y población, ya que encuentran con más de 1.300 millones de personas cada uno. Muy bien podrían sustituir las bajas de soldados por la eternidad, sin que eso ocasione una debilidad militar, porque soldados les sobran. Aunque estas dos grandes naciones también son potencias nucleares, no se animan a usar esas armas y ojalá nunca se animen. Y a pesar de los tratos de paz, aún se siguen dando pequeños enfrentamientos de vez en cuando. Mientras que no escalen las tensiones, todo estará tranquilo. Tranquilidad para ellos, para los chinos e indios que no viven en la frontera claro, como para el resto del mundo. Número 8. Frontera Bolivia-Brasil. Longitud, 3423 kilómetros. Frontera extensa y compleja. En este caso, por la diversidad de territorios, desde desiertos hasta la selva amazónica. Manejar una gran extensión del bosque del Amazonas son palabras mayores y Brasil, el gigante sudamericano, tiene nada menos que 60% de esa selva frondosa. Por eso, es en territorio brasileño donde se dan la mayor parte de los grandes incendios que ocasionalmente se acercan o pasan la frontera. La disputa entre ambos estados por territorio fue hace más de un siglo por el Acre, la cual estaba dentro del territorio boliviano en sus mapas. Se resolvió diplomáticamente, pero sin antes, claro, irse a la guerra para no perder la costumbre sudamericana. Brasil impuso su dominio y pagó a Bolivia por el Acre. De esta manera, se modificó la frontera a favor del más fuerte, como siempre los fuertes, imponiendo su autoridad. Número 7. Frontera entre Mongolia y Rusia. Longitud, 3485 kilómetros. En este caso, se trata de una frontera bastante tranquila. Esta frontera también tuvo algunos cambios, cambios muy grandes, demasiado grandes, diría yo. Si Hensi Khan se enterara de cómo se redujo su imperio y por consiguiente su frontera, se revolcaría en su tumba. Lo más interesante de esta zona quizás sean las casillas de los mongoles en la zona fronteriza. Si algún día me acerco a esta frontera, seguro me veo tocando la puerta para preguntar por Papapitujo. Tú estás pendejo, ¿qué hijo? Número 6. Frontera India-Bangladesh. Longitud, 4053 kilómetros. Pasamos a fronteras mayores a 4000 kilómetros de extensión y la primera que tenemos es la que separa Bangladesh de la India. Aunque ambos países son pobres, la India es un gigante dentro de la región en tamaño, influencia poder militar. Por eso desde Bangladesh, se cuelan miles de personas a la India todos los años. Las religiones son similares en la mayor parte de las regiones de ambos países, por lo que pueden adaptarse con cierta facilidad. Esta frontera también se modificó como las anteriores. Bueno, todas han modificado, pero esta muy reciente, en el año 2015 para ser más preciso, era una de las fronteras más complicadas que existían. Si es que no era la más complicada, ya que literalmente pequeños pedazos de territorio estaban en el lado equivocado. Estos países acordaron anexar cada quien lo que tenía adentro y asunto arreglado. Desaparecieron más de 160 enclaves entre indios y belangadesis. De película. Número 5. Frontera entre China y Rusia. Longitud 4.250 kilómetros. Varios pasos en tren y una alianza que cada vez se fortalece más de cara a su influencia en el mundo, conviertan a esta larga frontera en la más poderosa del planeta, al unir a las dos potencias que parecen ir surgiendo al dominar el planeta en las próximas décadas. La frontera se ve interrumpida por la ubicación de Mongolia, que queda prácticamente encerrada entre estos dos gigantes. Es una de las fronteras más pacíficas en todo el mundo. Países aliados y a la vez con tanto poder que difícilmente un tercero se acerca a fastidiarles el día. Sería como ir a fastidiar al mismo tiempo a Chuck Norris y Bruce Lee. Solo un completo imbécil podría hacer eso, o quien me oye. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Número 4. Frontera China-Mongolia. Longitud 4.677 kilómetros. Seguimos con China, pero esta vez con la frontera que tiene con Mongolia, porque también es una de las 10 más largas. Si observamos, Mongolia está rodeada completamente de Rusia y China. Está como una especie de sándwich. Después de tanto conquistar tierras, Heinz y Kang debe estar buscando cavar más fondo para esconderse bajo su tumba, al ver el emparelado, que terminó siendo Mongolia, y con casillitas de los pitufos. Número 3. Frontera Chile-Argentina. Longitud 5.150 kilómetros. Seguro no te lo esperabas, pero una de las tres fronteras internacionales más largas del mundo está en Sudamérica. Argentina-Chile comparte esta línea fronteriza. Parece increíble, dada la diferencia en población y tamaño de ambos países, pero esto se justifica y se entiende al ver el mapa. Mientras Argentina es ancha y se va adelgazando hasta el final, Chile es elgado de arriba hacia abajo. De esta manera, pues, se crea esta gigantesca frontera, que es la tercera frontera más larga del mundo. Al igual que con Uruguay y la parrilla, con Chile los argentinos suelen tener alguna discusión por el mejor pino en la región, en lo que nadie ganará a los argentinos es en la carne. De res claro, nadie le gana ahí, querido. Si tú dudas de esto, sos pelotudo. Número 2. Frontera entre Rusia y Kazajistán. Longitud 6.846 kilómetros. Hemos dado un salto gigantesco para llegar a una frontera que se acerca a los 7.000 kilómetros de extensión. Esta es realmente una frontera reciente, porque durante muchas décadas Kazajistán formó parte de la Unión Soviética, por lo que no era una frontera entre estados. A la disolución de las URSS en 1991, pasó formalmente y de inmediato a ser una de las fronteras más largas del mundo. Y número 1. La frontera más larga del mundo. Es la calle entre Canadá y Estados Unidos. Longitud 8.893 kilómetros. Otro salto aún mayor de los casi 7.000 kilómetros de la frontera Kazajistán-Rusia. A esta frontera, cuya longuito alcanza apenas los 8.893 kilómetros, casi 9.000. Lo cual es una línea en la cual tu vista se pierde entre bosques y nieve. Esta se divide en dos pedazos. Una es esta, la principal, y la otra, la que Canadá tiene con el estado estadounidense de Alaska. Aquí no hay hitos, sino un gran camino despejado de 6 metros de ancho. Tres para cada lado, que es mantenida así. Sin embargo, en la provincia canadiense de Quebec, existe una biblioteca que está justo en la frontera, y está obviamente entre estos dos países. Pero lo más loco es el Teatro de Haastler, que el escenario es en Canadá, y los asientos en Estados Unidos. Están todos locos, Lucas. Y eso fue todo amigos. ¿Qué tal? ¿Te gustó este video o no? ¿Conociste algo que no sabías? Déjame un comentario que te contestaré. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.